La entrega del Premio Maestro de Juventudes otorgado por la Asociación Hermanos Saiz aconteció en el Memorial José Martí de La Habana con la presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Los galardonados fueron la realizadora Caridad Martínez González, el historiador Pedro Pablo Rodríguez, el pintor Eduardo Roca Salazar Choco, el crítico de arte Roberto Gacio Suárez, la escritora Basilia Papastamatiu, la compositora Rosa María Campo y el director de coro José Antonio Méndez. La importancia que tenemos en el plano particular de nuestra acción cotidiana, que nos movemos en estos terrenos de la cultura artística, literaria, del pensamiento, de la vida intelectual, como se suele decir. En estos momentos es evidente una de las acciones de ese imperialismo del norte hay otros en el mundo, no lo olvidemos nunca, pero este, que es el más poderoso desde hace mucho tiempo, el que está especialmente encaminado o dirigido y trabajando sistemáticamente para impedir que Cuba siga siendo, como se cantaba en un himno al principio de la revolución, faro de nuestra América, yo diría faro del mundo también. Por su parte, el vicepresidente nacional de la AHS, Rey Montalvo, afirmó que la Cuba revolucionaria agrupó a los creadores en varias organizaciones, formó intelectuales y artistas dispuestos a enseñar, dialogar con los jóvenes sin prejuicios y estimular la osadía de las nuevas generaciones. Ustedes, maestros, como todos a los que la Asociación Hermanos Aís distingue desde 1995, son baluartes de otra cultura, la que en muchos países es resistencia, la misma que según Martín nos libera, la misma que según Fidel hay que salvar, la del sentido humanista, crítico y comprometido, la que nos invita a ser ciudadanos activos en la conformación de la ética de una sociedad, la que nos hace pueblo y no público, como nos enseñó el inolvidable Fernando Martínez Heredia. Con la asistencia además del ministro de Cultura Alpidio Alonso y representantes de organizaciones políticas y culturales, la AHS otorgó la distinción miembros de honor a los músicos Israel Rojas y Joel Martínez, integrantes del grupo Buena Fe y al periodista José Luis Estrada Betancur. Dana Galetti Hernández, Prensa Latina Televisión.